qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima presentamos a los protagonistas en el rincón azul quien acusó en la balanza 52 kilos con dos triunfos uno de ellos por knockout y dos derrotas nació en la tierra de arequipa perú reside en san fernando él es david cóndor núñez y en el rincón rojo con un peso de 51 kilos 900 gramos 51 900 invictos invicto con tres peleas ganadas una de ellas antes del límite de la acera mendoza él es luciano charcon primer round el sobrino de pablo hijo de quique ya está en la esquina roja núñez en el rincón azul todo listo para este pleito afuera primer round amigas y amigos de boxeo de primera comenzó a darse seis rounds o menos bueno no un buen cross un buen apellido los dos se pueden identificar por los apellidos que tienen en sus pantalones bien buen combate de Arequipa, 29 años con botas rojas tratando de robarle la iniciativa alguna vez Núñez se enfrentó al avión Gauto cuando este hacía su segunda pelea profesional fue en Montevideo, Uruguay muy bueno cross de Núñez muy bueno Chacón desplazándose bien, cambiando la guardia arrancó como diestro está de zurdo ahora un Chacón, Marce, que recordarás muy bien su última en noviembre no mostró su mejor boxeo teniendo en cuenta lo que nos mostró previamente en sus dos primeros combates habrá que ver si esta noche en la federación puede nuevamente traer al ring de Almagro el boxeo que tanto nos gustó en sus primeros duelos esa pelea que hacía mención Tomás fue en Argentinos Juniors en el Defoe Arena venía de lucir bien en Catamarca peleando como visitante ante Alexis Zapasa genial lindo combate aquel Núñez es un guerrero no es un boxeador difícil no es un boxeador fácil de arriar la izquierda de Chacón claro muy bien junto a su tío Pablo en la esquina y Armando Andrada excelente borrador directo del relámpago buena izquierda de Chacón no lo puede tocar Núñez queda en la media distancia mostrando buena guardia una zurda muy pero muy excelsa Chacón trabajan las cuerdas buen trabajo lindo estilo defensivo excelente rápido para la contra pero por ahora exclusivamente con izquierda Chacón gancho de izquierda evadió la derecha goleada de Núñez que se va envalentonando que quiere el cuerpo a cuerpo castigó bien con la derecha abajo el peruano muy rápido en esta noche Chacón lo mismo que marcamos en peleas anteriores la guardia guardia muy baja para el mendocino incluyendo en el combate media distancia tendrá que tener cuidado y estar rápido de reflejo como lo está mostrando hasta el momento con Pablo Chacón hablamos de la escuela mendocina que tiene como golpe directo el gancho a la zona hepática que también manejaba Pablo el cotón Rebeca excelente buena derecha de Núñez pero la contestación de Chacón llegó con la izquierda segundo round comenzó hacia adelante atención que ya están a la venta las entradas para el knockout a las drogas un buen cross dos jornadas de excelente boxeo que tendremos en el casino Buenos Aires el 9 y el 10 de junio un choque de pesados título del mundo femenino para Nazarena Romero con Mayardín Pribas una discriminatoria mundialista entre hombres en combates internacionales y también varios ex miembros de la selección argentina como Brian Arregui como Francisco Verón Mirko Cuello a la espera también de rival dos noches llenas de boxeo en el casino Buenos Aires muy bueno no se quede sin su entrada que el casino le regala muy bueno platita para poder jugar a las tragamonedas bien Chacón con la izquierda ahora tomando la iniciativa el mendocino parejo el de las heras castigó abajo devolvió el cóndor Núñez arriba que buena mano no quiere quedarse con ningún vuelto el púgil de Arequipa ahí aprieta el acelerador y Chacón trata de deducirse a lo nicolino en las cuerdas pero cruzando bien la mano izquierda y la derecha tosudo Núñez busca la pelea cambian golpes domina el combate parece disfrutar de ese momento en el encordado Luciano Chacón claro que ganó por nocao en su debut muy bien y ahí recibe la derecha del peruano excelente le buscó el hígado con la izquierda tocó bien de derecha y salió por piernas tiene destellos de buen box y Chacón deja hacer mucho a su rival por momentos buena guardia pero es bueno técnicamente buena derecha pese a que a su tío le costó definirlo nuestras pinceladas de la linda escuela de la linda derecha arriba de Chacón derecha al cuerpo de Núñez gancho de derecha insistidor el de San Fernando buena derecha de Chacón no domina el puji de San Fernando Marcelo que entrena en el Deportivo Box junto a Isaías Garay hijo del pibu que lo veremos próximamente la pantalla de Tyson Sport en alguno de los especiales el otro día el pibu me habló muy bien de su hijo Isaías cuando llega Chacón con la izquierda y con la derecha abajo otro cruzado de Chacón bolea un carterazo prácticamente muy bien David Núñez David Jeffrey esos son de sus dos nombres de pila pero se ha sido una gran vez y Chacón otra vez en el encordado sobre las cordas que dan a Boca Yuga tocando de derecha tercer round Luciano Abel Chacón tiene un récord amateur de 32 victorias y tres derrotas fue campeón de la vendimia campeón guantes de oro en Mendoza y también un buen cross nacional de cadetes de la pampa en 2015 lo tuvo como ganador lindo Palmares amateur ahora en su cuarta salida rentada bien ante un Núñez de 29 años buen combate que tiene dos victorias dos derrotas y un combate sin decisión tiene una derrota por knockout Núñez pero no fue ante Gauto fue en su debut profesional ante Hugo Delgado hecho que ocurrió en 2016 buen inicio buen inicio de David Núñez en este tercer asalto es guapo tiene enjundia va a buscar la pelea no vino aquí de Partenar pese a que claramente el no favorito Chacón llegó Núñez con la derecha Chacón arma la guardia y lanza el derechazo al frente que no llegó cross de izquierda Núñez en la espera ahora luego de haber hecho un aceptable round hasta ahora domina el combate Chacón con la derecha adelantada en espera el de la cera muy bien que hace pasar de largo a la izquierda excelente el cóndor Núñez que le buscó el cuerpo con la derecha lo mismo hizo Chacón pero con la izquierda boca abierta el sobrino de Pablo buena derecha de Núñez en gancho buena guardia lo sorprendió Chacón y lo vuelve a hacer con la oleada tira Núñez sin temor excelente a errar y quedar mal parado cruza la guardia Chacón a los George Foreman o Ken Norton gancho de derecha es el mejor momento de Núñez en lo que va del combate hay que ver si logra aguantar seis asaltos con esta intensidad ahora me explico lo que decía Pablo Chacón respecto a no poder definir el estilo de su sobrino y esto es cambio de guardia Núñez se agranda y entusiasma a su gente que la trajo desde el norte del Gran Buenos Aires David Núñez Chacón desmayando la guardia poniendo el rostro excelente dejando venir al peruano que castiga con derecha con izquierda quiere responder Chacón desde las cuerdas de Quintino Bocallúa suena la campana cuarto round lo han felicitado a Núñez muy bien el rincón azul le aclaraban que queda mal parado Chacón cuando lanza los ganchos abajo que presionara en la corta y que haga el trabajo que realizó en los primeros rounds presión perpetua que ejerce Núñez ya estamos en la cuarta con ella empieza la segunda mitad del combate un combate abierto de acuerdo al desarrollo y la tarjeta extraoficial de boxeo de primera promoción a la tensión que Chacón está aceptando el cambio de golpes y el dame que te doy y Núñez llegando abajo y arriba contesta Chacón que es lastimado con la izquierda y con la derecha atención mal momento para el mendocino pareció vacilar con el primer surdazo agrandado agrandado el peruano tiene una segunda vida Chacón desde acá realmente se lo veía knockout de pie se sostuvo quien sabe cómo el invicto en tres parejo Luciano Chacón pasando su peor momento a nivel profesional y Núñez buscando desnivelar su récord y pasar a tener palmarés positivo y presiona excelente está lastimado está lastimado Chacón además está cansado ahora contesta con la izquierda pero es Núñez el que lleva el ritmo de la pelea desorientado por momentos Chacón no tiene las armas boxísticas y técnicas de Chacón Núñez pero lo suple con mucho rigor físico y valentía falla Chacón y quedó expuesto a la contra que llegó con izquierda y el pichón se le hizo cóndor a Chacón literal buena guardia no se asienta bien en la lona Chacón no está todavía recuperado de aquel brutal impacto del púgil de San Fernando busca el refugio de las cuerdas y lanza algún que otro gancho al cuerpo excelente y réplicas a la cabeza pero Núñez está decidido a buscarlo en la corta y descargar allí cuando el árbitro gancho de derecha frena la acción por un cabezazo sin intención de Núñez cambian golpes llegaron los dos Núñez con la derecha Chacón con la izquierda otro duelo intenso otro duelo intenso quedó mal tarado Chacón atención que está sentido aunque está más abrumado que conmovido el cuyano un buen round cansadísimo Chacón la boca muy abierta no lo veo lastimado lo veo desorientado como marcás realmente en las piernas está perdida la pelea para Chacón en las piernas encima tiene un bucal fluvo y se le nota más y el Cóndor Núñez con la derecha en un momento pletórico el underdog de la noche quinto round mal parado constantemente luego de de las embestidas que le propina a su rival porque tiene las piernas flocas lo que marcaba la esquina azul en el segundo lo vieron ya quinta vuelta la pelea es a seis un buen aspecto Chacón está transitando esta distancia por vez primera distrito desconocido para el Cuyano Núñez en la derecha repite contesta Chacón le empareja los cruces Chacón porque es muy superior técnicamente pero no puede completar esa técnica con un sustento físico acorde y no sé si le conviene a Chacón el plan de pelea que salió este quinto round salir a buscar porque no solo recibe sino que no va a llegar con el resto físico del sector Núñez con la izquierda y con la derecha otra vez Chacón desbordado soportando el embiste del púgil peruano que lo toca de izquierda lo toca de derecha otro subazo más que buena mano Chacón contesta con la derecha trabaja el cuerpo Núñez ahora se lo pide en la esquina porque Chacón está pinchado físicamente le quedan destellos de su técnica para aplicarla genial salió la zurda Luciano Chacón el contexto le está ganando a Chacón en este momento no está siendo inteligente el mendocino derecha arriba de Chacón permanentemente apoyado en las cuerdas ahora transita en la zona de Castro Barros buena derecha de Núñez muy bien Chacón pega tira la cabeza adelante y amarra muy cansado los brazos laxos le queda el alma a Chacón y una pelea que en un primer momento iba a ser a cuatro asaltos Marcelo creo que en este caso Chacón estaría rodando porque fue sin cuatro asaltos y Núñez con lo suyo intenta el desborde por momentos lo logra se come las contras de Chacón pero no se muta el cóndor de Arequipa buena izquierda de Núñez trata de usar las piernas Chacón pero es un movimiento grotesco ya buena derecha de Núñez situación de desborde para Chacón que contesta con una derecha pero recibe el cruz de izquierda y Núñez tirando a más y mejor resiste Chacón con las piernas agarrotadas un buen round y el árbitro que le da un respiro a un cansadísimo boxeador Lacerino es Núñez con la derecha es Núñez con la izquierda Chacón que sale en pellones pero castiga el peruano con derecha Chacón izquierda cross zurdo de Chacón dramático el combate campana sexto round lo mismo que hizo hasta ahora realizaron en este último round y por parte de Chacón pide golpes a la zona hepática se veía la izquierda abajo que señalaba Pablo es cierto que Luciano no tiene la misma izquierda a la zona hepática que Pablo ni hablar un buen boleado última vuelta trabajó a destajo la toalla en forma de molino en el rincón de Chacón y Núñez ahí va no le pidan pulcritud técnica ni golpes académicos el cóndor es un enjundioso del ring también está cansado Núñez pero físicamente luce mejor que Chacón veremos que pasa en estos últimos instantes muy bueno cambian golpes se lo lleva Chacón ahora con derecha con izquierda se vuelve a refugiar en las cuerdas el chullano otro cruce le piden a Núñez que lo encime y lo está haciendo el cóndor que buena mano no puede salir de la encerrona Chacón Núñez con dos derechas y una izquierda se lo va llevando Núñez ahora a plena exuberancia física con poco boxeo pero con más corazón David Núñez boxeando en este último round derecha izquierda vaya Chacón 1-2 del mendocino que luego traba al errar está muy cansado diría agotado Chacón sangre en la zona hepática sangre en las fosas nasales de Luciano Chacón y intenta constantemente la zona hepática ahora sí Núñez castiga Núñez arriba con la derecha Chacón apoyado en las cuerdas ese es su refugio carece de claridad carece de claridad Núñez para desbordarlo pero a palo y palo se impone el planteo del incaico quiere salir Chacón no tiene respaldo chispazos de boxeo nada más exhibido el mendocino en la segunda mitad del combate acomete Núñez castigando arriba con la izquierda se le aflojaron las piernas a Chacón pero no por el golpe sino por el cansancio el uppercut de Núñez el cross de Núñez Chacón con mucha sangre en la nariz dramático final trata de sostenerse en su invicto Chacón cruza a la izquierda cruza a la derecha desde el encordado Núñez cómodo en ese cambio de golpe se llegó con la izquierda arriba atención se queja Chacón el árbitro no hace caso y Núñez castiga abajo castiga arriba ese mohín de Chacón no puede costar la pelea y Núñez castigando con todo con derecha con izquierda campana 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 y en un dramático combate a 6 terminaron dándose duro Luciano Chacón el invicto de Mendoza contra el peruano erradicado en San Fernando Buenos Aires David Núñez fallo de la pelea luego de 6 asaltos los jueces Jesual Leticia Lionel Grieco y Fabián Dayelo fallaron de la siguiente manera 59 55 a favor de David Cóndor Lúñez Lúñez y en la Federación Argentina de Box se quedó el invicto de Luciano Chacón no hubo escuela mendocina que valga el cóndor de Arequipa el que representa San Fernando metió el batacazo de la jornada al vencer por puntos en fallo unánima hasta en los guarismos de 59 55 a Luciano Chacón Lúñez